Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo un nuevo vídeo para la sección original versus remake, en este caso una petición de Strada que me pidió que hablase sobre las películas de la mosca de 1958 y la mosca de 1986 de Cronenberg. Así que ahora vamos a comparar las dos películas y vamos a ver con cuál de las dos me quedo. ¡Comenzamos! La película de 1958 se sitúa en esa época y nos cuenta la historia de la familia del hambre. Por suerte esta película y su remake son totalmente diferentes, por lo tanto el visionado de ambas mola mucho sobre todo si lo haces continuado. En este caso la película comienza con el asesinato del científico que se llama André y su mujer Helen es la que llama a la policía diciendo que ha asesinado a su marido. El primer tramo de la película es simplemente una investigación que se lleva a cabo y que Vincent Price que es el hermano del científico que ha sido asesinado no se llega a creer que su cuñada ha matado a su hermano. Hay que decir que no lo he dicho, el científico ya está casado y tiene un hijo, en el remake esto no es así, el científico es un soltero, pero bueno ya hablaré un poquito de ella después. Pues como digo el primer tramo de la película es investigación, ella parece que está loca en ocasiones porque se obsesiona con cada mosca que ve y llega un punto en el que por fin el hermano que es Vincent Price le convence de que cuente la historia real, el por qué ha asesinado. Porque claro ella decía que lo había asesinado cuando le preguntaban por qué, nunca tenía motivos. A partir de este punto es cuando a través de un flashback que dura ya durante toda la película nos cuentan lo que sucedió con André, con el científico. Y ya nos cuenta su historia que es parecida a la que tenemos en el remake pero también es diferente. La única cosa en la que son iguales es que ambos están trabajando en un proyecto de teletransportar cosas y o personas. Es la única cosa que tienen en común. Este científico le cuenta a su mujer cuáles son sus proyectos y sus experimentos y le hace algunas demostraciones de que ha conseguido transportar algunos objetos. Pero él quiere ir más allá, empieza a probar con animales. En este caso primero tenemos un gato que jamás llega a su destino. Se desintegra y ya está. Después va probando con otras cosas hasta que finalmente una cobaya sí consigue teletransportar y se lo cuenta a su mujer. También le cuenta que el gato ha muerto y demás y ella le prohíbe utilizar más animales. Debido a esto decide probar consigo mismo la teletransportación. Y aquí ya él se transforma en mosca. Pero es muy diferente el trato y la historia que tenemos aquí con la que teníamos también en el remake. Él se comunica con su mujer a través de notas y a través de golpes. La misión de la mujer, del niño y de la gente que tenga trabajando en su casa es la de encontrar una mosca de cabeza blanca. La idea del científico es que si se encuentra la mosca con la que se ha intercambiado, volver a hacer ese intercambio, volver a hacer ese teletransporte y que todo vuelva a la normalidad. Es diferente porque en esta película se trata un intercambio y no una fusión como en el remake. Aquí por ejemplo el científico tiene la cabeza y el brazo de la mosca y la mosca tiene la cabeza y el brazo del científico. Encuentra la mosca, se les escapa y al no volverla a encontrar el hombre decide que es hora de morir porque ya no puede controlar los instintos de la mosca. Y ahí es cuando se produce el asesinato. Después tenemos el final en el que el policía va a arrestar a la mujer. Turner la trata de loca porque no se cree la historia de la mosca hasta que junto con su hermano encuentran la mosca pegada en una telaraña con la cabeza y el brazo del científico y es comido por esa araña. El policía decide matar a la araña y a la mosca con el profesor con un pedrusco. Así sería más o menos el final. Hay que decir que el personaje de Vincent Price está genialmente interpretado, aunque en gran parte de la película, gran parte de ese flashback, no aparece porque se centra en el científico y en la mujer. Espera, espera, un momento. Fuera. Una mosca sin importancia. Como decía Vincent Price, su personaje está enamorado de la mujer de su hermano y fue un principal sospechoso. Pero el policía le intenta sacar información y descubre que realmente él no ha sido porque al estar enamorado de ella y demás y sentir la muerte de su hermano, lo ve ella incapaz. Es una película que tiene un ritmo pausado, pero no lento ni aburrido. Te cuenta la historia poco a poco y vemos la evolución del personaje. En este caso no se ve ningún tipo de transformación de humano a mosca. De la noche a la mañana ya aparece transformado en mosca y se le ve muy poquito esa cabeza de mosca porque durante casi toda la película la tiene tapada. Pero bueno, pasando al remake, el inicio es totalmente diferente. Aquí tenemos a un científico, conoce a una periodista y le muestra el proyecto. Le muestra que puede teletransportar cosas. La periodista obviamente ve que es artículo de su vida, por lo tanto quiere hacerlo público. A lo que se niega el científico, que en este caso es Seth Brandl. Pasa más o menos lo mismo, solo que estos dos personajes se enamoran, mantienen relaciones sexuales, muchas relaciones sexuales y ella se queda embarazada. También tenemos al personaje de Stathis Borans, que digamos que es el jefe del personaje de Gina Davis y formará parte importante de la trama conforme se vaya avanzando la película. También vemos como hay proyectos fallidos, pero es una película mucho más explícita que la original. Brandl quiere continuar su proyecto y teletransportar cosas vivas. En este caso lo hace con un babuino y como digo, es más explícito todo. El teletransporte no funciona y como resultado vemos a un babuino que está totalmente destrozado, con las tripas desparramadas y gritando de dolor porque no tiene piel, está despellejado totalmente y demás. La película de Cronenberg es mucho más arriesgada en ese sentido, porque es más explícita y muestra mucho más. Tras reformular su proyecto, decide intentarlo con un segundo babuino que funciona muy bien. Y ya, finalmente, prueba a teletransportarse a sí mismo. Se cuela una mosca dentro de la cabina y ¡zas! Aquí es donde tenemos la fusión. Y es que esta película, como he dicho en la original, no trata el intercambio, sino que trata la fusión. Las moléculas de la mosca se han unido con las moléculas del ser humano y poco a poco se irá transformando en mosca. Y esto es lo mejor que tiene la película. La transformación. La película se basa en ver cómo se transforma de humano a mosca desde el primer paso hasta el último. Con algunas escenas que son realmente asquerosas. Si no tienes estómago, si eres una persona que eres aprensiva a ciertas cosas, esta película te puede dar mucho asco. Hay muchos vómitos, muchos fluidos, cuando se despelleja, cuando se le cae la piel. Como digo, es muy explícita. Y eso es precisamente lo grande que tiene esta película. Es el final en el que él se convierte en mosca. Pero ha descubierto que quizás si teletransporta a otro humano con él, las moléculas de su mano se unirán a la suya. Su idea es meter a su novia que está embarazada en una cápsula y él meterse en otra. Hacer la teletransportación para que se fusionen las moléculas y crear un solo ser humano. Para que las moléculas de la mosca desaparezcan. No lo llega a conseguir porque cuando la mosca mete en la cabina a su novia, el jefe que ha sido malherido por fluidos que le han deshecho tanto el pie como la mano, consigue disparar con una escopeta a los cables que unen las dos cápsulas. La mosca mosqueada intenta salir de la cápsula pero no le da tiempo y se fusiona con la propia cápsula. Creando un híbrido entre humano, mosca y cables metálicos y demás que al final hacen que el científico Brandel decida que quiera ser asesinado por su propia novia. Brandel Mosca se hace llamar a sí mismo, de hecho el proyecto lo cambia todo y lo llama Brandel Mosca. Y bueno, yo personalmente aunque valoro mucho el trabajo que tiene la película original, como está recreado todo y demás, me quedo con la película de Cronenberg, ya que poder ver la transformación total desde humano hasta mosca de una persona es sencillamente brutal. El trabajo en efectos especiales y maquillajes que tiene esa película es genial. Y además no se hace nada pesada. Es muy interesante ver cada fase por la que está pasando el científico. Yo me quedo con esa, pero valoro muchísimo el trabajo que tiene la original. Es una película que está muy bien, como digo, es pausada pero te va contando la historia poco a poco y bien. Y además los personajes son fáciles de encariñarte con ellos. Pero en fin, me quedo con la de Cronenberg. Y hasta aquí llegamos hoy, este ha sido el vídeo de Original vs Remake sobre la mosca. ¿Con cuál de las dos películas os quedáis vosotros? ¿Cuál os parece mejor? Podéis dejarlo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós. ¡Suscríbete al canal!